Hola, yo soy Felipe y en este video aprenderemos cómo hacer el asiento contable de compra de materiales indirectos a crédito con IVA en Cuentas T. Así que comencemos. Antes de iniciar con el ejemplo y la explicación, es necesario hacer algunas aclaraciones. En primer lugar, aquí realizaremos el registro contable con IVA, pero sin incluir las retenciones. Así que si quieres ver un ejercicio en donde incluya la rete fuente y el rete ICA, por favor solicítalo en los comentarios, así como cualquier otro tema del cual quieres que realice un video. En segundo lugar, aquí realizaremos los asientos contables en Cuentas T. Si quieres verlos en Registros Horizontales, revisa la tarjeta que estoy señalando. Y en tercer lugar, si quieres aprender a contabilizar compras de materiales indirectos con otros medios de pago, o revisar otros ejercicios de contabilidad de costos, revisa la lista de reproducción que aparecerá sugerida al finalizar el video. Ahí tengo mucho contenido que te va a ayudar. Y suscríbete porque constantemente agregaré nuevos videos. Ahora sí, sin más que agregar, comencemos con la explicación. El enunciado nos dice Muy bien, este es el esquema de la cuenta T. En la parte superior escribiremos el nombre y código de la cuenta. Si no sabes de dónde salen los códigos y nombres de las cuentas, te sugiero el video de la tarjeta que estoy señalando. Continuando, la parte izquierda es la columna del debe o débito. Y la derecha es la columna del haber o el crédito. Como lo que estamos haciendo es comprar materiales indirectos, la primera cuenta que debemos abrir es la 1455, materiales, repuestos y accesorios. Estoy utilizando algunas abreviaturas que tal vez no sean correctas, pero es con el fin de agilizar el video. De todas formas, menciono los nombres y códigos de las cuentas en voz alta para que no exista ninguna confusión. Esta es la 1455, materiales, repuestos y accesorios. Esta cuenta inicia su código con el número 1. Eso nos dice que es una cuenta de activos. Los activos aumentan por el debe y disminuyen por el haber. Aumentan cuando la empresa adquiere activos y disminuyen cuando la empresa entrega sus activos o los utiliza para pagar algo. Si no sabes por qué lado aumentan o disminuyen las cuentas según su clase, te sugiero el video de la tarjeta que estoy señalando. Ahí aprenderás la naturaleza de las cuentas. En fin, en este caso está aumentando porque la empresa adquiere o recibe los materiales indirectos. Así que debemos enviar el valor en la columna del debe. ¿Qué valor? Pues el de los materiales indirectos sin IVA. Es decir, 3.500.000 pesos. Ya que este ejercicio nos dijo más IVA, la siguiente cuenta que debemos abrir es la 2408 llamada IVA por pagar o impuestos sobre las ventas por pagar. Recordemos que la cuenta del IVA es una muy especial que no sigue las reglas de las demás cuentas. Esta cuenta aumenta y disminuye por el mismo lado que la cuenta que la genera. Por ejemplo, como aquí el IVA tenemos que calcularlo a partir del 3.500.000 pesos y este está en el lado del debe, el IVA tendrá que estar en el lado del debe también. Si la cuenta que la genera estuviera en el lado del haber, el IVA también iría en el lado del haber. Ese es el manejo de la cuenta del IVA. Entonces, para calcular el IVA lo que hacemos es multiplicar 3.500.000 pesos por 19% y eso nos da como resultado 665.000 pesos. Esos van en el lado del debe por la razón que ya mencioné. Ahora, la siguiente cuenta que vamos a abrir es la del medio de pago. En este caso nos dijo que era a crédito. Una compra a crédito significa que nuestro proveedor nos entregó los materiales pero que aún no se los hemos pagado. Eso hace que tengamos una deuda con él y las deudas las manejamos con las cuentas de pasivo. En este caso la cuenta será la 2205 llamada proveedores nacionales. Como ya lo mencioné, esta es una cuenta de pasivos y también lo sé porque su código inicia con el número 2. El manejo de las cuentas de pasivos es aumentar por el haber y disminuir por el debe. Aumentan cuando se adquiere deuda y disminuyen cuando las deudas se pagan o las deudas se cancelan. En este caso la empresa adquiere deuda por los materiales indirectos. Así que registramos el valor en el lado del haber. ¿Qué valor? Pues la suma de los materiales indirectos más el IVA. Lo que nos da como resultado 4.165.000 pesos que van a la columna del haber. Si quieres aprender el asiento contable de cuando se paga esta deuda, revisa el video de la tarjeta que estoy señalando. Y no te vayas sin dar like, mirar estos otros videos, compartir el contenido con tus compañeros o amigos y suscribirte dando clic en el círculo del centro de la pantalla. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.